¡Arriba a esas vuelvas! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! Ese cariño que te regalé Dime lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a decir que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tú no fuiste? ¿Qué tú no fuiste? Que ella te fuiste Una vez más, dice ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué te pasó? Creyendo en mí Y se acabó ¿Qué te pasó? Con tu amor Tanto cariño No se fue a parar ¿Qué te pasó? Con tu amor Tanto cariño No se fue a parar 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 Gracias.